Bienvenidos a un nuevo video de Batman Arkham Origins Y disculpen por la demora en subirlo, anduve un poco ocupado Vamos a ver ahora la forma de desactivar la torre de comunicaciones del Riddler En el barrio del Distrito Industrial Tenemos que venir hasta esta terraza donde están todos estos hombres del Riddler Y acabar con ellos Ese es el combo de desarmar y destruir que se hace con XY en Exox 360 Y cuadrado y triángulo en PlayStation 3 Lo que hace es destruir el arma para que no pueda volver a ser utilizada Lo tienen que tener desbloqueado desde el árbol de mejoras al subir de nivel Igual ahí hay un cajón donde hay más armas así que uno de los secuaces sacó un arma nueva desde ahí También pueden desactivar el candado de esa caja con el disruptor Bien, después de terminar con todos estos hombres Tenemos esta consola aquí que tenemos que destruir Apretando A en Exox 360, X en PlayStation 3 Pero fíjense que eso todavía no ha deselectrificado esta puerta Que es por la que tenemos que acceder Tenemos otra consolita que tenemos que destruir igual a esta Y está aquí debajo Fíjense, ahora les voy a mostrar Ahí hay más hombres ahí abajo, ¿los ven? Y justo al costadito está esa consola que se ve en naranja en el modo detective No, 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 no También pueden utilizar el combo de desarmar y destruir con los escudos y con los cuchillos No solo con las armas de fuego Bien, y ahora vamos a destruir entonces esta consolita O como sea que se llame Volvemos a donde estaba la primera Aquí sin querer hice un rodeo No sé bien por qué Bueno, volvemos a donde estaba la primera consola Donde está la puerta por la que tenemos que acceder Fíjense, ya no tiene electricidad Entonces simplemente nos acercamos, abrimos la puerta Y abrimos esta otra puerta que está aquí dentro Donde ya está el dispositivo del Riddler Que tenemos que hackear ¿Quién necesita las portas, por lo menos? Deberías sentirme bastante bien sobre ti, Batman Quiero decir, abrimos todas las torres Lo que significa que has arreglado mi plan Excepto, oh, espera Ya tengo todo el dato que necesito Y de pronto que esté terminado de uploadarlo Así va a todos en Gotham Hay todavía tiempo para que me ponga un fin a esto Es verdad, hay Pero no mucho Fue un intento valiente, pero Tú obtienes un A para esfuerzo Pero un F para impacto Bien, y entonces ahora tenemos En el mapa todos los relés de red De este barrio Así como también podemos venir con el Batiala Hasta este punto Ahora vamos a mostrar todos Las ubicaciones de los relés de red Vamos a destruir los 10 Que hay en el Distrito Industrial Y no se olviden Ya Como en todos los videos Tenemos el contador arriba a la derecha Por si se les pasa alguno O por si tienen que saltar A alguno en particular Fíjense, estos están a nivel del suelo Hay otros que no Pero una vez que están ubicados en el mapa Es bastante más sencillo de localizar Igual con el modo detective Les aparece como una ondita de De wifi, por así decirlo Que les indica la ubicación Si es que no lo ven alrededor de red Vamos a ir a este del sur El sexto Cerca de la entrada de Sion's Industries De una de las entradas por lo menos Y este séptimo Que está aquí En estas escaleras Este sí no Está a nivel del suelo Esta cerquita es el paquete de datos Que ya vimos en los videos anteriores No sé si ese paquete de datos es 8, 9 o 10 Pero lo vimos en uno de los videos anteriores Que ya subí Este tampoco está a nivel del suelo Así que fíjense De mirar hacia arriba cuando Lo estén buscando Y nos quedan los dos últimos Que están más al centro del mapa Aquí sobre la pared de la entrada Donde está el cartel de Sion's Industries Cerquita de la torre de comunicaciones Que está ahí a nuestra derecha Y el último Justo hacia nuestra izquierda Fíjense que estamos en el mismo punto Allí abajo Está el relé de red El último Bueno Espero que les haya gustado Si es así Agravenlo a sus favoritos Suscríbanse a mi canal Denle click a me gusta Y los espero en el próximo video Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!